¡Nos paramos a la central! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos paramos! 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 ¿O qué es? Escuché que venían para aquí. Ah, que la internet está bueno para grabar. Ok. 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 Y aquí tenéis un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock de nuestro pueblo. No sé por qué, supongo que ya sabéis cómo son estas cosas. Aquí tenéis a los Poets of the Falcon War, su último signo. En serio, en serio. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ven, viejo. Venga, acércate. No sé por qué. 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 Es un buen trabajo. Son demasiados, son demasiados. Quedarse ahí, son demasiados. ¿Qué? Era demasiado, tenía que... No, es que viene. Es que como quiera viene. No, ya ya me va a pasar. Si tuviera la tal antena, me fuera. Me fuera luego. Son demasiados, son demasiados. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ya, me dajamos a ver lo que pasa. Ahí lleva, eh. No sé si es el pedacito lo... Hay una nota, pero no... Es difícil cómo cogerlo... Es difícil... No va a pasar por ahí, ¿no? Es muy difícil cogerlo... Yo creo que se coge más adelante... ¿Será que tomé tren que es el camino? ¿Por qué se apaga? No... Ya va por si acaso... Ven viejo, acércate... No... 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 Te quieren asustar y te quieren salir de repente... No... 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy bien. ¿Por qué no me damos la nintena grana? Me la damos, me la quita, me la quita Me la quita, me la quita Me la quita, me la quita 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 ¿Qué? ¿Será que...? Me la quita Me la quita Vamos a ver Me la quita Me la quita No tengo ruido Ok No 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 Señoras, no quiero ser desculpes, pero no sé dónde me llevará todo esto. Pero ustedes no ayudan. Deberían subir a casa a tomar café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. ¿Por qué? Si por qué no se lo pego. Tal vez debería dejarlo así. ¿Y resultaría esto? Podría ser estúpido. Ciertamente. ¿Quién sabe? Una sutil línea separada lo estúpido. ¿Quién celebrities? ¿Quién es un par de protestas? ¿Quién es un par de protestas? ¿Quién es un par de protestas? ¿Eso es para acá? ¡Gracias! 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 Reconocí el logo del cartel de la central eléctrica. Había visto versiones pintadas por todas partes. Indicaban dónde encontrar suministros ocultos. Bueno... matarse... ¡No te hagan! ¡No se mueva! Señora Weaver, Cynthia, estoy de su parte! ¡Muéstrelos! Usted conocía a Saint Thomas Saint, usted es la señora de la luz de la canción... ¡Puede ayudarme! Ya era hora, joven. Llevo muchos años esperándole. Está en el cuarto iluminado. ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas. El cuarto iluminado está en la presa. Lo construí para protegerlo. ¿Me ayudará a encontrar a Alice? ¿Me llevará a la cabaña? Vamos, puedo pedir a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. Oh, no vamos a salir de aquí. De noche jamás se hizo la primera regla. Ha estado saltándose las reglas, joven. ¿Y mire a lo que nos ha llevado? No, tengo una ruta secreta e iluminada. Un antiguo colector de agua. Algo no funciona en los transformadores si chupa la electricidad de emergente. El colector quedará a oscuras. Hay que cortar la energía en los transformadores. ¿Y quiere que lo haga yo, no? Joven, es usted al que le gusta saltarse las reglas. Yo no puedo salir en la oscuridad. El cortacorriente está fuera. Un momento. Rápido, el interruptor está en el muro que da a la costa. No podré llevarlo al cuarto iluminado si el colector se queda a oscuras. Tiene que salir y usar el interruptor de emergencia. ¡Gracias! 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 y la luz abriendo y la luz abriendo y la luz abriendo y la luz abriendo la luz abriendo y la luz abriendo y maintenant de plus Esto no te avisa cuando vienen por esto. ¿Qué es que llegaba? Ya no te hagas nada. Hay que ver, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay que ver, no? No, no, no. Podía ver el cortocircuito que dejaría sin suministro a los transformadores. Debía llegar hasta él. ¿Qué? Controles de la compuerta, uso restringido para el personal. Ok. 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 ¿Quién diseña estas cosas? 7.1 ¿Ya me morí? ¡Gracias! 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 por mi ya no me... no este lo mato yo de uno este tigre aguanta este tigre este tigre junta de control al cansado, sigo muy bien yo estaba tan enamorada de él era muy guapo estaba... celosa parte de mi se alejó cuando ella sufrió el accidente fue entonces cuando Tom comenzó a escribir y despertó a las tinieblas intentó traerla de vuelta pero eso no es posible esas cosas no pasan empiezo a darme cuenta en tal caso joven tal vez sea más listo que Tom la bruja se parecía a Bárbara pero no era él Bárbara era dulce Tom no lo vio hasta que fue tarde intentó corregir su error y se escribió a sí mismo a ella todo lo que había creado para borrarlo era muy famoso pero después de aquello nadie lo conocía oh Tom dejó una cosa a mi cuidado por si volvía a suceder un segundo confiaba en mí o tal vez me utilizó un poco Tom sabía lo que yo sentía sabía que no le diría que no construí el cuarto iluminado y lo puse ahí le está esperando somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad que deformará la historia para sus propios fines como sabe todo eso por Tom así lo escribió él aún me habla sabes en la televisión desde el más allá desde abajo los dos hemos sido atrapados por las tinieblas él nos salvó con la luz pero la oscuridad permanece que es esto lo que ya está haciendo este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado vale, tengo que llamar a mis amigos para decirles a donde vamos hola al cuando viene a ver ella la bruma nos vemos allí vale avisaré a Tara ahora es Sara ah oh no por el amor Barry Barry tenemos que ir a ver si están bien probablemente estén muertos tiene que llegar al cuarto iluminado no hay tiempo para idioteces egoístas es mi mejor amigo bien sea un necio yo iré por el colector lo veré en la presa si sobrevive por lo menos no tenía que preocuparme por ella sabía cómo protegerse si no si no vamos a ver si así Ahorita lo que dice tomo lo escrito. No podía proteger al pueblo durante tantos años. Ahora solo quería descansar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quedamos con Weaver en la presa. Ahorita lo que hay aquí adentro. Pero como se ve en la presa. No, 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 no. Esto no, esto no. Esto no está al sol. Pero yo, no, no. Pues buena idea, sé que nos arrepentiremos. No debí haber dejado aquel gimnasio. ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que coger. Nada ha resumido, una buena caminata. ¿Qué narices es esa cosa? ¡Está por todas partes! ¡Mierda! ¡Vienen más! ¡Mierda se mueve de esa forma! ¡Es imposible! ¡Oh! ¡Al! ¡Haz algo! Es demasiado rápido, no puedo darle. ¡Ay! ¡No! ¡Ahí! ¡Al! ¡Están por todas partes! ¡Dos son! ¿A dónde ha ido ese? ¡Ay! ¡No puede estar pasando! ¡Ay! ¡No puede estar pasando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siga disparando! ¡Sí! ¡Luchando! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Suscríbete! No pensé que la vieja era mala Se apareció Nunca te he encontrado ¡Oh, tío! Pero al bajo la luz estamos a salvo Wake, llame al ascensor Yo vigilo Creo que he oído moverse algo ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Llegado Ya vienen ¡Hay que contenerlos! ¡De coña! ¡De atrás! Uno. ¡Oh, no! ¡Sorba disparando! Tan, noTrans consumer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Polsa botones, joder! ¿Vienes más todavía? Casi hemos llegado. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, Wei? Bueno, Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. ¡Dios! ¿No podrías escatimar más detalles? ¿Dom a Zane? ¿En serio? Como si me dice que es de aquí a ti. No, Tom existió de verdad. ¡Aquí está! ¡Ay mierda! ¡Odio esto! ¡Aquí está! 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 oh que asunto una nota no la quiero leer eh hasta que ya no por aquí no hay más nada pero yo no sé que hacer ya ¡Suscríbete! 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 Me superaban claramente el número. El foco podría igualar las cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya está acabando. La presencia. Vamos a salvar. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente según su modelo y marca. Ya ves. No hay una sola sombra. Está bueno, hijo amigo. Yo pensaba que de aquí no iba a pasar. Esto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía siete años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi treinta años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella. Puedo poner fin a esto. ¿Será que se acabó ya? Al final del episodio, sí. Anteriormente en Alan Wake, he escrito una historia de terror que se hace real. Como Tomas Sein en los setenta. Hasta aquí has llegado. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror. No sobrevivirá a nadie. Usted conocía a Sein. Tomas Sein. Usted es la señora de la luz de la canción. Dejó algo para ayudarme. El chasqueador, pensaba en ello, sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella. Puedo poner fin a esto. Tenía resaca. Mi cabeza estaba a punto de estallar y la luz me hacía daño en los ojos. Necesitaba mis gafas de sol y algunos analgésicos. En uno de mis mejores ataques de autoengaño, juré que dejaría de beber. En uno de mis gafas de sol y algunos analgésicos. Así podía abrir los ojos sin sentirme como un vampiro bajo el sol. No estaba seguro de poder salir sin analgésicos. Analgésicos. Las pastillas hicieron efecto. Al fin me parecía que podría soportar la vigilia. Tenía un mensaje en el contestador. Al, ¿aún sigues dormido? Arriba, en marcha. Deberías tener tu entrevista en el tivo. Salvo que Alice estuviera demasiado cabreada para grabarla. Me ha llamado antes y casi me come. Sé que nos pasamos un poco anoche, pero estas fiestas son parte del negocio. Mira, te digo esto como amigo. Alice no te hace ningún favor al intentar controlar tu vida. ¿Vale? Hablamos luego. Y no te olvides de ver el programa. No te olvides de ver el programa. No te olvides de ver el programa para esta noche. He estado charlando con Alan Wake, escritor de gran éxito, acerca de su nueva novela, The Saddle Stop. Sí, gran libro. ¡Comprenlo! No, no, sí que es un gran libro. Mira, te seré franco. ¿Es buena idea? No, pero lo seré de todas formas. Tengo gente que me informa sobre los libros. Yo estoy muy ocupado. Pero este me lo he leído entero. Soy un gran admirador tuyo. Vaya, gracias. Siente desvelar algo a aquellos que aún no se lo han leído, que según las cifras de ventas deben de ser unas... dos personas. Pero tu último libro habla de la muerte del protagonista, Alex Casey, el duro detective de Nueva York. Muchos han puesto el grito en el cielo. ¿Por qué demonios has matado a Casey? ¿En qué diablos pensabas? ¿Eh? Ya era hora. No, en serio. Siete años y seis libros es mucho tiempo. Era un personaje muy deprimente para tantas horas de trabajo. Ha estado bien, pero ya es hora de explorar otras cosas. El siguiente será un adiós a todo lo anterior. Cabrón egoísta, siempre pensando en ti mismo. Sí que nos has entretendido mucho durante años. Ahora que lo mencionas, Casey sí que era un tipo deprimente. Nunca tuvo mucha suerte con su vida sentimental con las mujeres. Eso era autobiográfico. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué va? Las mujeres de Casey siempre mueren cuando están con él. Casey giraba en torno a su dolor. No, nada autobiográfico. La verdad, estoy felizmente casado. Mi mujer es mi musa. Enhorabuena, me alegro por ti. ¿Y cómo te ha ido en la gira promocional? Bien, genial. Pero debo decir que me alegro de volver a Nueva York. Últimamente ha salido mucho en las noticias, muchas fiestas y... Te peleaste con aquel paparazzi. Bueno, ese tío me estaba acosando. Perdí los estribos. Sé que no estuvo bien. Eres famoso por tu mal genio. Bueno, también he escrito varias novelas. Tu última novela se llama The Sudden Stop. Y ya está la venta en librerías. ¡Comprenla ya! Eso va por esos dos que aún no la tienen. Damas y caballeros, esto ha sido todo por esta noche. Quisiera dar las gracias a todos nuestros invitados de la tarde. Alan Wake, Sam Lake... Pone esa mueca para el público otra vez, Sam. ¡Ahí está! Y a nuestro grupo invitado, Potts of the Pole. Gracias a todos y buenas noches. Por lo menos había sido divertido. Quizá podría soportarlo. Hola, cariño. ¿Viste la entrevista? No dije ninguna estupidez. Vale, si es lo que te preocupa. Vale, gruñón. ¿Quieres un aspirino? ¿Vas a empezar con la monserga de la bebida? ¿Sabes? Mejor vuelve a la tapa, Alan. ¿Qué? ¿Ya ni siquiera me hablas? Bueno, esta mañana estaba empadada porque dijiste que volverías a medianoche y apareciste a las siete de la mañana y bastante conmigo. Ya se me ha pasado. ¿Tú estás empadado? ¡Maldita gira! Se me ha ido de las manos. Oh, cariño. Bueno, ya casi ha terminado, ¿verdad? Podremos volver a la vida normal y podrás volver a escribir. Lo siento, cariño. Alan, no piensas con claridad. Ve a ducharte y vuelve a la cama. Sí, tienes razón, cielo. Lo siento. Cuando acabe todo, nos iremos juntos. De vacaciones, los dos solos a buscar algo de paz y tranquilidad. De alguna manera, el chasqueador era la llave de la cabaña. Debía volver a Coldro Lake para salvar a Alice. Volveré al lago para poner fin a esto. Voy a escribir el final del manuscrito en mis propios términos para que todo vuelva a estar bien. ¿Por qué no puedes escribirlo aquí? La última página está en la máquina de escribir y debo leerla primero. Todo tiene que encajar. Shane intentó hacerlo de cualquier manera y acabó mal. Vale, cuando estemos listos. Lo siento, Sarah, pero tengo que hacer esto solo. Barry, coge su arma. Señora Weaver, cierre la puerta cuando me vaya. Buena suerte, Al. Hasta luego. Cuando salí, lucía el sol y hacía calor. Había encendido el chasqueador. ¿Sería cosa suya? No me detuve a pensarlo. Debía aprovechar la luz del día para llegar al lago. En la página de Shane, yo estaba de pie junto a la orilla de Coldro Lake a punto de usar el chasqueador. Hacia allí me dirigía. Solo, de día, rodeado por la belleza de los paisajes del noroeste del Pacífico, resultaba difícil no dudar una última vez. Todavía podía considerarlo todo un sueño, un delirio. Tenía la suficiente imaginación para idear algo así, para haber estado en la cabaña todo este tiempo, atrapado en una historia dentro de mi propia cabeza. Haber enloquecido de pena tras la muerte de Alice, como dijo Harman. No tenía forma de saberlo. Me dije que no importaba. Estaba decidido. No estoy bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La oscuridad me había tocado. Había un vínculo entre nosotros y siempre sería así. Sentía su presencia de nuevo acercándose. Voy a matar a tú. No, no, no. No, 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 no. Y yo soy solo de modos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video Por la firma que hay en el registro del motel, el agente Nightingale se alojó ahí, en la habitación 2 Obviamente se trataba de la habitación en la que Nightingale se había alojado cuando no me acosaba Cuida de tus compañeros y de ti mismo Casi me pillas ¿Qué te hicieron? Este de ahí no se abre No tampoco No tampoco ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.